Escucha mi tumbo de hua 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 Sal, sal, salzón, salzón, batalla Sal, sal, salzón, salzón, batalla Sal, 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 salzón, batalla Yo no voy a trabajar, batalla Sal, 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 salzón, batalla Ya de mi amigo me grita batalla Sal, 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 salzón, batalla Quiero hacer que le a ti vaya, que vaya Sal, 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 sal Esa, no quiero creer, se me va Sal, 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 sal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!